¿Qué vamos con Paraguay? Roberto Pucheta, profesora Ciudad Juárez, ¿no? El 2 de julio en la punción de Zulina Muñoz contra Vanessa Taborla. Sí, así es Héctor, vamos a pelear el 2 de julio ahí en Chihuahua. ¿Ya sabes con quién vas? No, todavía no, están por vecinos contra quién vamos, pero pues no importa. ¿Tú estás preparado? Sí, estamos preparados. Tengo dos meses de entrenar, un día bonito, y listo. Oye, este año pues altibajos, ganando y todo, perdiendo, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Qué te ha faltado este año? Pues creo que han sido peleas duras, pero peleas, este, creo que, no me las han robado, pero han sido peleas parejas. El mambo hoy sí me la robaron, es una pelea que yo gané, y la del Cayetano creo que debió ser un empate. Sí, o sea, peleas difíciles, donde la suerte no ha estado de tu lado. Sí, tengo que, este, voy a pelear en Gallo porque esa la peleé en Super Gallo. Entonces, te doy un poquito de ventaja ahí en ese peso, entonces, este, pues ya pelear, bajar a Gallo y otra vez regresar la senda del triunfo, mi hijo. ¿Es porque ibas en tu peso? Gallo, fui a Gallo. Además, vas a nivel del mar, ¿no? Sí, pues creo que nos preparamos dos meses, este, ya, ya tengo rato de entrenar, vamos a echarle muchas ganas para salir adelante. Claro. Este, ¿cómo va tu récord ahorita? Pues llevo 18 peleas ganadas, 7 perdidas, este, 8 knockouts, 2 empates. Oye, medio año ya, transcurrió del 2016, ¿cómo sientes que va el boxeo mexicano en ascenso, está estancado, ha bajado, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que llevo un poquito mejor, que el año pasado todavía fue un poquito pesado, no tenemos que pelear, pero este año yo creo que ya va, va, va en ascenso. Roberto Pecheta, pues te agradezco mucho que te salga de esta boxeo, no caigo de forma. Gracias.